Encontramos en esta ocasión en el eje vial cruce con Guadalupe Víctora, donde acaba de salir un choque prácticamente frontal entre una camioneta Toyota y una motocicleta la marca Itálica. De este hecho hay una persona lesionada, la cual está a la espera de que arribe algún cuerpo de emergencia médica para que pueda ser valorado y de ser necesario trasladarlo hacia algún centro hospitalario. En el lugar ya se encuentran las autoridades de tránsito municipal. Vemos que en este momento van arribando los paramédicos de Protección Civil de Tamaulipas, quienes van a ser los encargados de ver en qué condiciones se encuentra este motociclista y bueno, pues de ser necesario trasladarlo a algún centro hospitalario. En este accidente se presume que la motocicleta se ha desplazado en sentido de Oriente Poniente sobre el boulevard Guadalupe Victoria, mientras que la camioneta Toyota se hacía desplazar en sentido de Poniente a Oriente. Pretende incorporarse a su eje vial rumbo al norte, cuando prácticamente pues enviste a este motociclista. Vemos que ya va a ser valorado por paramédicos de protección civil. Vamos a ver si es necesario su traslado hacia algún centro hospitalario. Hace una semana aproximadamente, les transmitimos un accidente similar, muy muy similar a este, donde el motociclista también se impactó de manera frontal contra el vehículo y bueno, tuvo que ser traslado, resultó con varias fracturas en diferentes partes del cuerpo. Y bueno, esta persona pues también ya está siendo valorado en este momento por paramédicos de protección civil. Vamos a ver si es necesario el traslado de esta persona hacia algún centro hospitalario o solo valorado aquí en el lugar del siniestro, pero todo parece indicar que sí va a ser traslado. Vemos que ya lo están empezando a inmovilizar. La repetimos, el lugar es Eje Vial y Guadalupe Victoria. Esto es Ciudad Victoria, Tamaulipas, donde estamos transmitiendo completamente en vivo este accidente, el cual es prácticamente frontal entre una motocicleta de la marca Itálica y una camioneta de la marca Toyota. Como siempre, la peor parte la lleva el motociclista debido a que el motociclista forma parte de la carrocería en una semana. Forma parte de la carrocería y bueno, pues el motociclista resulta con golpes de diferentes partes del cuerpo. Vemos que ya retiran la motocicleta, al parecer va a ser trasladado hacia algún hospital. Como les comentábamos, todo parece indicar que este motociclista se hacía desplazar en sentido de oriente poniente sobre el bulevar Guadalupe Victoria, mientras que la camioneta en sentido de poniente a oriente al llegar al cruce con el Eje Vial y pretende incorporarse hacia el norte. Hasta el momento se desconoce quién haya omitido la luz del semáforo. La señal electromecánica, vemos que ya bajan la camilla rígida, en la cual todo parece indicar que van a trasladar a esta persona, a este motociclista, hacia un centro hospitalario. Si usted circula por este lugar, recomendamos que tenga aloga con precaución debido a que se empieza a congestionar el lugar por varios, por los diferentes sentidos. Como les comentábamos, se trata de un choque prácticamente frontal. ya va a ser trasladado a esta persona hacia un centro hospitalario. Vamos a ver si no tiene, aparentemente no tiene fractura expuesta, pero bueno, hay que llevarlo a un hospital para descartar este tipo de lesiones. La persona se encuentra prácticamente inmóvil sobre el lugar de arrodamiento y bueno, va a ser llevado hacia un hospital. No se conoce hacia el hospital aún. Como les comentábamos, prácticamente frontal este choque entre la motocicleta y la camioneta qui nos устraecaторов Abdul, esa es la camioneta. Y Gracias.